Las 83 graduadas de policía en Napo sería la última promoción de bachilleres, según la información emitida por la ministra del Interior en una rueda de prensa realizada en el aeropuerto Humandi, es decir que se cierra la escuela de formación académica en Napo, para dar paso a los profesionales para que sean parte de la institución. ¿Qué tipo de profesionales convoca este año la Policía Nacional? Abogados, médicos, psicólogos, comunicadores, porque son especialidades que se requieren en una policía profesional como la nuestra, entonces este año algunos cupos de ingreso van a disminuir, de ingreso de jóvenes graduados de universidad y de colegio para pasar a graduados universitarios en estas especialidades. Cada año hay una planificación dinámica, pero de ninguna manera esto significa que sacrifiquemos el personal que se requiere en la policía. La policía tiene con esta graduación, en números cerrados, 52 mil personas. A decir del alcalde de Archidona, Andrés Bonilla, quien en la sesión inaugural mencionó que se realizarían trámites para que la escuela de formación académica funcione en Archidona, dijo que el pedido sigue en pie. Con la ministra realizó un recorrido por las instalaciones donde funcionarían las aulas de la escuela. La primera promoción de mujeres policías amazónicas, yo creo que eso nos debe más aún llenar de fuerzas para poder conseguir este proyecto. Ayer tuve la veña ya de la señora ministra María Paula para que se proceda. En la tarde tuve la visita del general Íñiguez, quien es el encargado de la educación superior y la preparación para los aspirantes de policías dentro de la institución de la policía. Estas son las instalaciones abandonadas por la policía nacional donde el alcalde de Archidona inició con los estudios que tiene el presupuesto de 800 mil dólares y fue presentada a la CTA con el propósito de que aquí funcione la escuela de formación de la policía. Hay que hacer una actualización de precios porque el proyecto lo teníamos hecho con el 2019, hoy hasta el día miércoles hemos concretado ya una reunión para llegar ya con los estudios actualizados y las diferentes sugerencias que nos emitieron. Pese a que el estudio que nosotros tenemos, tenemos ya con las viabilidades técnicas por parte del Departamento de Infraestructuras de la Policía Nacional. Ciudadanos dicen estar preocupados por el cierre de la escuela de formación de la policía. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto. Segundo Toapanta, Noticias al Día.